Bueno, estuvimos en la Comisión de Gobernación y Públicos Constitucionales, donde entre otros temas tratamos una solicitud de revocación del mandato del Presidente Municipal de Abasoló, Guanajuato, los señores Negrete, los cuales desafortunadamente no presentaron pruebas suficientes, ni se contempla lo que señala, no se cumple con lo que señala la ayuda y orgánica de los municipios, y razón por la cual se dictaminó en sentido negativo esta solicitud. Por otro lado, también dictaminamos dos iniciativas del Partido Verde Ecologista de México. Una de ellas solicitaba crear la figura de la executiva, es una figura que ya el Congreso del Estado temía hace algunos años, donde en el 95 se le daban 60 días a los miembros de la Comisión, a los investigantes de la Comisión, para dictaminar los asuntos que les iban tornando, posteriormente se modificó a 120 días, y en el 2009 se derogó esta disposición, razón por la cual creemos que no es necesaria la creación de esta figura excitativa, porque los trabajos de las comisiones han sido de forma oportunas, eficientes, y por eso dictaminamos en sentido negativo esta iniciativa. La otra iniciativa fue relacionada con crear una nueva comisión de prácticas parlamentarias, una nueva comisión al interior del Congreso del Estado, la cual también vimos que no era necesaria, en la virtud de que las facultades que la iniciativa le otorgaba a esta posible nueva comisión, ya son en este momento realizadas por, por un lado, la Junta de Gobierno y Comunicación Política, y por otro lado, por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. El Instituto de Investigaciones es un instituto neutral, que sus decisiones, sus dictámenes a las consultas que se le hacen, son de manera sin sesgos, partidistas o políticos, y es lo mejor, y no crear una comisión que vaya a politizar estas consultas. Y por lo que se refiere a las atribuciones que tiene la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno está integrada de manera plural por todas las fuerzas políticas del Estado, y que en forma democrática resuelven los problemas o asuntos que tiene dicha Junta de Gobierno. Y por esa razón no veíamos la necesidad de que esas atribuciones de la Junta de Gobierno pasaran a una nueva comisión.